Agradezco mucho la invitación para participar en el 16º Encuentro Internacional de Investigadores de Lengua y Literatura. En esta ocasión me voy a permitir hablar de las implicaciones del texto literario en clase de lengua extranjera. Cuando reflexionamos en las implicaciones de la literatura en el aprendizaje y la enseñanza de una lengua extranjera, es preciso mencionar que a lo largo de los diferentes enfoques metodológicos, el componente intercultural, es decir, el vínculo estrecho e indisoluble que existe entre las lenguas y las culturas, ha estado siempre presente y ha permitido desarrollar habilidades cognitivas y afectivas, así como destrezas y actitudes que conducen a la llamada competencia intercultural. Fomentar la lectura de textos literarios en el aprendizaje de una lengua extranjera permite que el estudiante universitario desarrolle una especial sensibilidad ante otras culturas y su propia lengua materna, así como enriquezca su experiencia personal a través de las competencias que va adquiriendo en su proceso cognitivo en el transcurso de su formación universitaria y de manera particular en el aprendizaje de la lengua que estudia. En este sentido, distinguimos las siguientes competencias, la lectora, la lingüística, la comunicativa y, por supuesto, la intercultural. Pero cabe preguntarse, ¿cuáles son las implicaciones más relevantes de la literatura en el proceso enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera? Es indudable que el texto literario se vincula estrechamente con la belleza, la creatividad y el gusto por la lectura y la escritura. En efecto, el texto literario constituye en la formación académica de nuestros estudiantes, tanto de licenciatura como de posgrado, un valioso soporte para ejercitar todas las habilidades lingüísticas. Mencionemos a grandes rasgos algunos aspectos. En la comprensión lectora, practicando sea la lectura oral o en la importancia que implica la lectura silenciosa y la lectura de comprensión, sin dejar de pensar en el trabajo puntual y didáctico que se realiza con las estrategias de lectura en sus tres fases, la prelectura, la lectura y la poslectura. A partir de la comprensión lectora, que se refleja en buena medida en la redacción académica y creativa de la producción escrita, su utilización posibilita abordar y releer los diferentes géneros literarios las veces que se necesite, reconocer ciertos procedimientos para escribir reseñas, elaborar resúmenes o textos personales, tanto en clase de lengua como fuera del aula misma. En el caso de la lengua extranjera, sus componentes referenciales, sociales, políticos, culturales, ideológicos e históricos, incluyen formas de vida, valores, comportamientos, usos y costumbres, el aprendizaje de tradiciones y formas de pensar directamente vinculados a la cultura de la lengua meta. Como una alternativa para favorecer dinámicas en todos los procesos de socialización, aprendizaje y convivencia dentro del entorno educativo, los textos literarios nos brindan la oportunidad de 1. Despertar el interés por conocer autores, obras, géneros literarios. 2. Ampliar nuestro panorama cultural a través de la lengua extranjera. 3. Lograr llevar a cabo análisis y tratamientos más rigurosos en la lectura de los distintos géneros literarios. 4. Activar las estrategias de comprensión lectora, tales como la inferencia, la interpretación, la comparación, la suposición, la anticipación, la predicción, las preguntas de argumentación, por mencionar algunas. 5. Desarrollar el pensamiento crítico, es decir, lograr interpretar, inferir, deducir, describir, analizar y argumentar de una manera puntual. 6. Reforzar, por supuesto, las competencias lectora y escritural. 7. Y como lo mencionamos, aplicar toda una serie de estrategias de comprensión lectora en las diferentes etapas de lectura. 8. Y más aún, si tenemos el apoyo de herramientas tecnológicas, será ciertamente fácil, atractivo, el trabajar los textos literarios. 9. En este contexto de globalización, la riqueza del social medio, es decir, toda la red, redes y medios virtuales, nos brindan la oportunidad tanto a docentes como estudiantes de involucrarnos con el uso de plataformas, herramientas tecnológicas, aplicaciones y medios de comunicación digitales que tienen una influencia relevante cuando se enseña y se aprende una lengua extranjera. 9. Ocurre que todos estos recursos ofrecen el marco virtual necesario para descubrir, elegir y utilizar la literatura como material didáctico. 10. Donde la dimensión de lo intercultural invita a la práctica comunicativa y lingüística de la lengua meta. 10. Sin lugar a dudas, el potencial de las obras literarias es un invaluable acervo de contenidos que se tiene a la mano 11. Para desarrollar todo tipo de actividades didácticas, ya sea con objetivos lingüísticos o comunicativos, que se relacionan ampliamente con la competencia intercultural, tanto en el aula, de clase, en modalidad mixta y remota, ya sea de manera sincrónica o asincrónica, o en entornos de aprendizaje. Desde una perspectiva didáctica, en lengua extranjera observamos que la lectura y el trabajo con textos que podemos seleccionar de entre toda una gama de producción literaria de la lengua meta concede al aprendiente, lector o lectora una apertura al conocimiento del mundo y un gran estímulo para influir en el placer mismo por la lectura. Finalmente, para concluir, cabe señalar que en este escenario la participación de cada lector o lectora es vital y es preciso ofrecer pistas de interés para trabajar aspectos gramaticales, comunicativos, culturales y discursivos en el proceso de aprendizaje en la lengua meta, dejando fluir a través de cada texto literario el placer de la lectura, la creatividad individual, por supuesto, y la libre elección como lectores o lectoras. Muchísimas gracias por su atención al poder compartir esta serie de reflexiones. Hasta muy pronto. Gracias.